Y ha resultado hasta el momento, por tercera vez, el más votado vía web, duela a quien le duele. Y ha resultado hasta el momento, por tercera vez, el más votado vía web, duela a quien le duele. Y ha resultado hasta el momento, por tercera vez, el más votado vía web, duela a quien le duele. El 37.9% es Bob Marley. Eres la tercera vez que sales como el más votado. Sí. Quiero agradecer a todas las personas que están con uno también. Gracias. 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 Y todos ustedes saben que todos ustedes cuentan conmigo también. Para lo que sea. Todos ustedes cuentan conmigo. ¿Te imaginabas que ibas a ser otra vez el más votado? No me imaginaba eso, pero también confiaba en mi presentación. Ustedes en sus casas han salvado... Es evidente que para el jurado, Dante no resulta ser Bob Marley. Bob, me gustó la onda. Mejor dicho, tu onda. Porque no vi por ningún lado a Bob Marley. Es cierto, Bob Marley cierra los ojos, pero también los abre. Tú te quedaste con los ojos cerrados y el timbre de la voz también fue diferente a anteriores galas. No veo absolutamente nada de Bob Marley en el escenario. Tienes un comportamiento corporal que desde la primera gala te lo decimos es tuyo, no es de Bob Marley. ¿A los profesores es un dolor de cabeza porque llega tarde a las clases o les cuesta hacer caso a las recomendaciones? ¿Qué ha llegado a la conclusión? ¿Vas a seguir las clases? ¿Vas a llegar a tiempo? ¿Las recomendaciones que tienen los profesores? Mira, sí. Lo que más quiero es que ellos también estén contentos con mi participación. ¿Me comprendes? De hecho, hay situaciones humanas, cotidianas, en las que uno tiene que ver sus labores, ¿me entiendes? Y ellos de pronto también disponen del tiempo de uno, pero uno también tiene que, ¿me entiendes?, organizar su tiempo. En sus primeras presentaciones, Dante se rehusaba a que le aplicaran maquillaje para oscurecer su piel. Todo esto por respeto a sus creencias de Rastafari. ¿Qué es hecho el difícil, Dante? Déjate de contar. Sí, pues tú sabes que uno tiene que también, bueno, acatar también. No es parte del programa de lo que se busca, entonces, claro. ¿Y por qué? ¿Cuál es el detalle de que no te gusta que te mezquille? Claro. Por ejemplo, estos productos de belleza, la mayoría de productos, antes de estar a disposición del público, son probados en animales. Muchos productos, incluso son hechos con fetos de animales, fetos humanos. Entonces, frente a eso, uno lo piensa más de una vez. Entonces, conforme han pasado las semanas y las etapas en el concurso, él ha ido entendiendo de que se trata de tratar de asemejarse al personaje. Entonces, básicamente, basándonos en eso, es que él ha accedido un poco a lo que es, un poco hacer algunos cambios, ¿no?, que lo asemejen a vos. Seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Es vegetariano e intenta orar de acuerdo a su dios Rastafari. ¿Cómo es un Rastafari? Un Rastafari es una persona que dedica su tiempo a Dios, ¿sí? Es un hombre consagrado a Dios. Toda persona buena es un hombre rasta. Y ahora definir, sí, hay algunos que son más estrictos, otros que son así, otros que son más garbellistas, otros que son así, pero todos son. Pero, ¿y dentro de los Rastafari, por ejemplo, es una norma, por así decirlo, llevar a cierta de ellos, la barba, o siempre portar los tres colores que los identifica? ¿Eso es una norma o...? Mira, hay muchos civiles que, por ejemplo, la sociedad, ¿me entiendes?, estar en un lugar con tanta gente, ¿me entiendes?, hace que el hombre rasta también diga, Ey, tengo que ir más ad hoc, de repente algunos agarran y guardan los colores, pero Rastafari nosotros vivimos orgullosos de ser lo que somos, ¿me entiendes? Pero... pero eso... eso en cada uno. Cuando ven a un Rasta, o sea, ven la barba, los dreps, el estilo de cómo se visten, y siempre lo primero que piensan, Ah, es un vago, Ah, es un drogadito, un fumón. ¿Qué puedes decirle tú a esas personas que tienen ese concepto? Mira, hay un estigma, el hombre rasta, claro, el hombre rasta es un estigma, y es el pensar de ellos, pero, por ejemplo, cuando ellos conocen de verdad a un rasta, porque también hay muchos drogadictos, ¿me entiendes?, y esos drogadictos siempre van a ser drogadictos, pero Rastafari, Rastafari es una fe de vida, el hombre rasta es una persona correcta, una persona de bien, nosotros no somos drogadictos, nosotros somos gente de verdad. Pero, claro, o sea, sí consumen, por ejemplo, este, marihuana, eso sí. Mira, preferiría de pronto guardar ciertas cosas. No quiere hablar sobre el tema de drogas, tampoco de su familia, prefiere reservárselo. Por eso no le agradó cuando su padre llevó a Yo Soy, las cenizas de su recientemente fallecida abuela Soila, quien lo crió y de quien guarda los mejores recuerdos. Agradable conversar con él, hasta, ¿por qué no?, bailar. De caminar pausado, con actitud de relajado. Lo que hace, por ejemplo, un hombre rasta como yo, es, por ejemplo, dejar de peinarse el cabello. No deja de peinarse y el cabello se va uniendo. Se comienza a enredar. Claro. Estas son yedejas, diademas. Sus peculiares dreads, que como dice Dante, entre risas, si no se pone el pañuelo, puede asustar a algunas personas. ¿Cuánto tiempo usted ha demorado para que pueda tener así los dreads? Mira, bueno, por ejemplo, este cabello lo llevo hace aproximadamente unos 10 años. ¿10 años? Sí. Y la verdadera pregunta es, ¿te lavabas el cabello al inicio? ¿Qué hiciste? ¿Te lo peinabas? ¿Dónde lo peinabas? Sí. Siempre, tú sabes que uno debe de cuidar mucho la limpieza. Tanto dentro como fuera. Fuera del escenario de Yo Soy, Dante se dedica a organizar eventos de reggae, tributos a Bob Marley, que inclusive lo llevó hasta Chile, donde grabó un disco. Como un eterno caminante, se la pasa volanteando folletos por diversas partes de la ciudad. Dante cuenta que puede pasar de un girón de la unión a la zona más ficha del inicio, porque el reggae llega a tos. ¿Y qué es lo que te gusta, por ejemplo, de Bob Marley, que tú lo estás siguiendo y lo estás imitando? Por ejemplo, Bob Marley también es un guerrero. Es un mensaje de libertad para uno y para todos. Entonces, él lucha y luchó también por una serie de principios que son también parte de mis principios. Buscar la paz, la unidad, la justicia social, como lo intentaba hacer Bob Marley. Ese hombre Rasta, que nació en 1945 en Jamaica y que en 1978, ya conocido por sus éxitos, se enteró que sufría de cáncer al pulmón. Durante tres años más, siguió llevando su música. Y el 11 de mayo de 1981, Bob murió en Miami. Pero su historia no termina con su muerte, porque sigue siendo el abanderado del reggae. Un abanderado que muchos intentan imitar, seguir. Así como Dante Guerrero, que sigue de pie en Yo Soy, gracias a la hincha de seguidores que tiene.